Yo también merezco cosas buenas Voy a cambiar el pensamiento a mi favor Ahora todo será muy diferente Mi prioridad será cuidar mi corazón Voy a juntar los mil pedazos que dejaste Y borraré tu mal recuerdo de un jalón Hasta aquí ha llegado nuestra historia Cada quien merece ser feliz Tal vez no fue el amor que tú deseabas Lo que sí sé que en este juego yo perdí En reconstrucción así se encuentra mi pobre corazón Muy malherido pero tiene valor No ha de rendirse por lo que sucedió En reconstrucción no dudo mucho que lo logren convencer Ya decidió que en el amor no ha de ceder Y en la vida siempre hay algo que aprender En reconstrucción así se encuentra mi pobre corazón Muy malherido pero tiene valor No ha de rendirse por lo que sucedió En reconstrucción no dudo mucho que lo logren convencer Ya decidió que en el amor no ha de ceder Todo en la vida deja algo que aprender No ha de rendirse por lo que sucedió 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 Gracias.